Queremos poner de manifiesto, y es una reivindicación, que desde los consejos escolares, desde muchos padres y madres de distintos centros educativos, bien sean de primaria, bien sean del centro de educación secundaria, nos trasladan, es que no han sido nombrados los representantes municipales en esos consejos escolares. Lo que le estamos instando es que lo haga de una vez por todas, puesto que ya han pasado más de seis meses del curso escolar, y que esa vinculación y esa relación, que es el sentido de que los concejales estemos representados en esos consejos escolares, pues no existe.